Buenas tardes amiguitos de Bytes. ¿Cómo están? Mi nombre es Coach Lorena y trabajo en ANSA en Nogales, Arizona. Mucho gusto a todos los niños de México y un saludo muy grande para los niños de ANSA. Espero que estén muy bien en su casa cuidándose, ahorita que estamos todos protegiéndonos del COVID-19. ¿Y yo cómo paso mi tiempo en mi casa? Pues estoy enseñándoles a mis niños de kinder. Soy maestra de kinder y les doy clase online por Google Hangouts y ahí es donde tengo oportunidad de verlos, saludarlos y compartir con ellos. Otra cosa que me gusta hacer es que estoy inventando recetas nuevas en la cocina y para reducir el estrés salgo aquí afuera de mi casa y empiezo con mi raqueta y mi pelota. A ver, yo quiero ver si ustedes pueden hacer lo mismo, los reto. A ver cuántas pueden hacer y a ver si me pueden ganar sin que se les caiga la pelota. Ustedes me avisan cuántas hicieron. No hagan trampa. ¿Y cómo combatemos el COVID-19? ¿Cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo se cuidan ustedes en casa? Pues yo aquí me estoy lavando las manos, estoy usando cubrebocas cuando salgo a algún lado y mantengo la distancia con las personas. Espero que ustedes estén haciendo lo mismo. Y pues nada, aquí muy ocupada, esperando el día en que nos podamos volver a ver y a jugar en las canchas de tenis. Así que por lo pronto, hasta muy pronto y les quiero mandar un fuerte abrazo a todos los niños de Sonora y Arizona y decirles que los extraño mucho. Espero verlos pronto. Bye bye, hasta luego.